Acostío es una envasadora de agua que nace de las riquezas hídricas de nuestro regimiento de San Sebastián de Palmitas, que se enfoca más que todo en la personalización de agua. ¿Qué es la personalización de agua? Es su empresa plasmada en una botella. Nosotros como empresa preocupadas por un medio ambiente sostenible y equilibrado por cada botella que vendemos, destinamos un porcentaje a la reforestación de nuestros afluentes hídricos. Ya con esto hemos intervenido más de 50 hectáreas en nuestras principales cuencas hidrográficas. Y de poner tu marca en nuestras botellas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!